Música Esta es nuestra imagen del día La ley de maternidad en un país en desarrollo como Colombia en el que el estímulo para la creación de industrias y de empresas está severamente golpeado por la reciente reforma tributaria es ahora sorprendida por los cuatro meses de licencia que se le otorga a las mujeres que den a luz Según Fenalco y los empresarios esta ley desestimula el empleo al sexo femenino por cuanto el tiempo de licencia sería casi de medio año Valdría la pena que se analizara en profundidad las consecuencias para el empleo y la economía de esta nueva ley Muy buenas noches Estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora sean todos bienvenidos a nuestro Comproviso con la Verdad Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal Aliado www.lasnoticias.co En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630 Y en Twitter como arroba las noticias 630 Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias Expresidente Samper llama a cerrar filas frente al proteccionismo de Trump que amenazó a la Toyota con aranceles altos sin vierte en México Ya lo había hecho con la Ford y la General Motor Corporation Agencia Nacional de Infraestructura solicita información a la Fiscalía sobre el proceso de selección de Odebrecht envuelta en escándalo por soborno Aquí le contamos cómo fue su selección Fenalco y empresarios rechazan ley de maternidad Analista considera que la ley de lactancia impide despidos de las mujeres y sostiene que la ley de maternidad desestimula el empleo para el sexo femenino Aquí le contamos qué lugar ocupa Colombia en cuanto al tiempo de licencias de maternidad FARC deja monitoreo en Conejo tras retiro de observadores de la ONU Presidente Santos reconoce retrasos en zonas veredales Cuando perseguía asaltantes matan a concejal del Magdalena Policía investiga móviles de mujer que asesinó a su pareja sentimental en el suroccidente de Barranquilla Abatido hombre cuando asaltaba camión distribuidor de alimentos Protagonista de balacera en el barrio Rebolo el que murió menor de 8 años fue capturado Muchísima atención el presidente de los Estados Unidos Donald Trump arremete contra las multinacionales Toyota, Ford y General Motors las cuales realizarían inversiones en México superiores a los 1.600 millones de pesos Tal y como lo sostuvo Trump esta vez arremetió contra la Toyota la cual realizaría una nueva inversión de 1.400 millones de dólares en una nueva planta para la producción de Toyotas Corolla Esta sería la tercera vez que Trump amenaza a la multinacional nipona con subir los aranceles a un 35% Ya antes lo había hecho con Ford y General Motors las cuales tenían proyectos similares Para el expresidente Ernesto Samper Pizano Trump se ha convertido en una amenaza para Latinoamérica En su columna para el diario El País de España sostuvo que el proteccionismo va en detrimento de Latinoamérica Porque esto lo que conlleva es un freno a la inversión O sea, México en este momento tiene un freno en su inversión directa que tenía Norteamérica Así como podía tomar la decisión con Colombia de algunas inversiones que saben frenar esas inversiones Y ya eso entra, sabemos nosotros, a escasear también el tipo de cambio Entonces se revitaliza el dólar O sea que el dólar podría seguir subiendo Por ejemplo, en México se estaban generando más de 2.000 empleos Esta gente tendría que buscar empleos en otras partes Y entonces vienen las migraciones que se hacen Asimismo, el expresidente Ernesto Samper califica que En la amenaza política hacia Latinoamérica El nuevo presidente de los Estados Unidos Debe verse como una oportunidad para cerrar filas En defensa de los intereses hemisféricos Y consolidar alianzas con otros países y regiones del mundo Como China y el Pacífico Y continúan las investigaciones de la multinacional Odebrecht Esta vez rindió entrevista ante la fiscalía El expresidente de INVIAS Y además el director de la ANI Explica cómo se realizó el proceso de selección La recuperación de la navegabilidad del río Magdalena Está en riesgo A raíz de la cláusula que tiene el banco Sumitomo Que le permite retirarse del negocio Si se oculta información o no es absolutamente transparente Más en Colombia no ocurrió nada parecido a Perú En la que fueron obligados a señalar Las personas que recibieron los sobornos Con lo que manifestó el expresidente de INVIAS Álvaro Mantilla Quien señaló que jamás imaginó Que un caso como este hubiese ocurrido Entre tanto el director de la ANI Ha evidenciado su preocupación por la escandalosa situación Manifestando que se ha entregado a la fiscalía Toda la información relacionada con el hecho Nosotros estamos colaborando activamente con la fiscalía Y queremos que estos temas se resuelvan rápido Con relación al llamado a los abogados Pues yo deduzco que hay una sospecha O por lo menos que las investigaciones están dirigiendo A que los sobornos tuvieron que ver con la adjudicación de la ruta del soldoso En esa licitación en particular se presentaron tres firmes Se presentó un grupo liderado por los Nunes Otro grupo liderado por OHL de España Y el grupo liderado por Odebrecht En esa licitación fueron eliminados O no fueron encontrados hábiles El grupo Nunes y OHL Por lo tanto solo quedó la propuesta de Odebrecht Y eso es lo que debe estar investigando la fiscalía Además el funcionario se refirió a la importancia De mantener el desarrollo de las obras adelantadas por la ANI Como las vías 4G Las cuales no se quiere que se vean afectados por esa problemática Este proyecto va en un poco más del 50% de avance Es uno de los proyectos más importantes del país Y nuestro deber es seguir exigiendo que cumplan con el avance de obras Entonces por ahora mientras se determina si hay una condena Si hay culpables Nuestra tarea es asegurarse que cumplan Y que entreguen las obras lo más rápido posible Por su parte el director de Aso Portuario Alfredo Carbonell Destacó la importancia del proyecto de la recuperación del río Magdalena El cual se ha visto perjudicado por este proceso Lo más importante es que se pueda sacar adelante A pesar de todo este proyecto de la recuperación de la navegabilidad del río Que no se vaya a ver frustrado Porque este es un proyecto que se debe desarrollar Por el bien y la competitividad de nuestro país De esta forma la Fiscalía General de la Nación Continúa con las investigaciones hacia la multinacional Odebrecht Mientras que en Europa hay países que otorgan licencias De hasta un año a las madres lactantes Un abogado asegura que Colombia está muy por debajo de la medida mundial Y que esto no debe perjudicar la contratación a mujeres Aquí les explicamos a fondo en qué consiste la nueva ley La nueva ley que protege por un espacio de 18 semanas El tiempo que deben dedicarse la madre y el recién nacido Ya es un hecho Con la sanción presidencial La extensión en el tiempo de licencia materna Esto es lo que protege Hay convenios internacionales de la OIT Está también la convención sobre la discriminación contra la mujer Y el artículo 43 de la Constitución Política de Colombia Que respalda esto Entonces es muy importante en esos primeros meses Que el niño esté con su madre Entonces me parece que es un avance a 18 semanas Pero, ¿cómo está Colombia a nivel mundial en cuanto al tiempo otorgado de licencia a las madres lactantes? No estamos ni en la media europea Que es 26 semanas Pero hay países como Polonia Y otros que dan hasta un año Aunque la cultura europea se caracteriza por ser muy desprendida y poco afectiva Prima la relación madre-hijo En Europa Hay menos fuerza familiar Los muchachos de 17, 18 años se van Y sin embargo se protege a la mujer Y a los niños recién nacidos Entonces a mí me parece que es un acto de intolerancia y de discriminación Es decir, ahora solo vamos a contar hombres Hay que aclarar que estos cuatro meses y más Son transferibles a los padres que pierdan a su pareja en el parto Asumiendo los hombres la licencia materna Pilar Bustamante, las noticias Un compromiso con la verdad Y la Federación Nacional de Comerciantes Penalco y los empresarios Rechazaron la extensión de la licencia de maternidad Aseguran que afecta sus finanzas y aumenta el gasto en nómina Analizamos este tema en particular con una experta Al gremio empresarial no le hizo gracia la nueva ley Algunos consideran que puede desincentivar la contratación a mujeres Esta abogada así lo explica Va a generar una crisis para el empresario Y va a pensarlo más de una vez El hecho de contratar a mujeres en las empresas Por todo el tema prestacional Y esa rotación y desbalance que se va a generar con las empleadas en sus empresas Lo que queda sobre la mesa es que la licencia es cancelada por la EPS a la empresa Y esta a su vez es reembolsable por el Estado El otro parecer de esta experta es que la ley exige a las empresas La sala de lactancia y esto requiere una inversión ¿Cabe la posibilidad que un empresario despida a la mujer Una vez regrese de su licencia de maternidad? Si un empresario llegara a despedir a una mujer en este periodo Sea de lactancia, sea de maternidad El despido se considera nulo Lo claro es que son 18 semanas que debe la mujer estar en casa con su hijo En su empresa debe existir sala de lactancia Si muere el esposo, éste asumirá el tiempo de licencia La mujer no puede ser despedida al regresar de su licencia de maternidad Y evitar contratar mujeres para así eludir el pago de tal derecho Es discriminatorio según los expertos en derecho laboral Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad Bien, y le preguntamos a los barranquilleros Si están de acuerdo o no con la extensión de la licencia de maternidad Y si creen que esto perjudicará contratación de las mujeres Estos respondieron ¿Está bien para que le den la buena maternidad Una buena maternidad a los niños que se lo merecen? Sí, claro, porque ellas merecen un tratamiento especial La vida a su estado Me parece algo muy excelente Porque sabes que cuando uno da luz Siempre al niño le hace falta calor de la mamá Y si hay más tiempo en que comparta la mamá con el bebé Es mejor para la salud de uno como mujer Y para el niño que nace Bueno, no No, ¿por qué? Porque son problemas para ellas Después entonces les es más difícil conseguir puestos Yo creo que sí, para que la madre esté más tiempo con el niño Tenga más, pues el enlace de hijo-madre más tiempo Sí, sí, estoy de acuerdo ¿Por qué? Este, el niño crece un poquito más Y está más con la mamá, el cuidado Claro que sí ¿Por qué? No, porque ella también tiene que tener prioridades en la vida Son capaces de contratar hombres para no pagar la licencia de la maternidad Eso va a repercutir en un daño para una escasez de empleo De oportunidades más que para ellas Lo que pasa es que ellos nada más quieren nada más para el bienestar de ellos Y no piensan en el bienestar de la mujer Yo creo que las empresas se tienen que señir a lo que dice la ley Y dado que la ONU ordenó a sus delegados retirar de sus funciones a los integrantes de la verificación del monitoreo que bailaron el año nuevo con integrantes de las FARC Ese grupo también decidió retirarse del monitoreo en Conejo El bloque Martín Caballero asegura que hasta que no se aclaren las razones que llevaron a la ONU a despedir al personal Ellos no harán parte del monitoreo de esta zona del Caribe Por su parte el presidente Santos reconoció públicamente que hay retrasos en los traslados de los integrantes de las FARC a las zonas veredales Donde se reincorporarán a la vida civil La razón es que no todas las veredas han sido adecuadas para tal transición Y hay tres capturados y un fugitivo en Operación Rastrillo en el sur del Magdalena y Bolívar De los sujetos que atracaron al establecimiento comercial y dieron muerte a un concejal de Pijiño del Carmen cuando perseguían a los delincuentes Cinco sujetos armados atracaron una tienda de víveres en Cabrera, Jurisdicción del municipio de Pijiño del Carmen al sur del departamento del Magdalena En la acción fue asesinado a tiro por uno de los atracadores el presidente del consejo del municipio en mención Tenemos en este encuentro tres capturados por este episodio, un arma de fuego incautada Y a la vez también tenemos una parte del producto del hurto también recuperado Un sujeto sigue huyendo de la acción policial Y hay otro más que participó directamente en el hurto Esos ya están completamente identificados y estamos ubicándolos también en el departamento de Bolívar En el departamento del Magdalena Junior, Baltrán Rodríguez, las noticias, un compromiso con la verdad En otros temas las autoridades investigan el asesinato de un hombre a mano de su mujer El hecho ocurrió en el barrio Los Olivos al sur occidente de Barranquilla Esta mujer, identificada como Liz Carolina Pacheco, es buscada por la policía Señalada de ser la autora material el asesinato de su marido Mario Ibarra Rebolledo La pareja, que tenía dos meses de estar viviendo en este apartamento del barrio Los Olivos Según los vecinos, constantemente sostenían fuertes discusiones La noche de ayer no fue la excepción Liz Carolina y Mario habían pasado todo el día peleando Sin pensar en el desenlace fatal que tendrían en horas de la noche Cuando Liz tomara la decisión de asesinar a Mario Plan que según la policía ya habría sido premeditado Horas de tarde, noche, esta señora ve, se percata que el ciudadano está durmiendo Saca la moto, sustrae un dinero, toma un arma de fuego Y le arrebata la vida, aprovechando que este ciudadano estaba durmiendo Una vez cometido el crimen, la mujer salió aún con sangre en sus manos Y se escapó a bordo de la motocicleta que sería de propiedad de su esposo Sobre este hecho de sangre, la policía no descarta que esté relacionado con líos pasionales Ya que según testimonios entregados por familiares de la víctima a los investigadores Los constantes problemas de la pareja eran por celos Y cuando pretendía asaltar a los ocupantes de un carro transportador de alimentos Fue abatido un atracador en el barrio El Bosque, al sur occidente de Barranquilla Los atracos a buses y carros de partidores de alimentos Se han convertido en una problemática diaria en el barrio El Bosque, al sur occidente de Barranquilla Esta situación se repitió hoy, dejando a un presunto delincuente muerto Y al conductor de la empresa de alimentos herido El hecho se registró cuando el empleado de la empresa de alimentos Llegó a entregar un pedido a una tienda del sector Y fue sorprendido por dos atracadores quienes lo intimidaron con arma de fuego Sin contar que un sujeto a quien se encontraba en el lugar Y quien según testigos, sería escolta del camión de alimentos Sacó un arma y disparó contra él De manera accidental, este logró herir en la pierna al conductor del vehículo El presunto atracador fue identificado como Luis Eduardo Gómez Ruiz, de 44 años Quien recibió dos impactos de bala en el pecho Según el reporte de las autoridades, esta persona registraba dos anotaciones por el delito de hurto La policía, quien se hizo presente en el lugar Está tras la pista del cómplice del delincuente ultimado Y unidades de la SIJIN hicieron efectiva la captura de Darwin Manuel Barrios Cuentas Presunto autor de la balacera en el barrio Rebolo Donde murió el menor de tan solo 8 años de edad, Endri Daniel Prada de la Rosa A esta hora, es presentado ante un juez con función de garantías Darwin Manuel Barrios Cuentas El presunto autor de la balacera registrada el pasado martes en el barrio Rebolo Donde murió el menor de 8 años, Endri Daniel Prada de la Rosa Y tres personas más resultaron heridas Ayer en horas de la tarde ante la presión ejercida por los medios de comunicación y la fuerza pública Darwin Manuel se presentó ante las instalaciones de la URI argumentando su inocencia Sin embargo, la policía hizo efectiva una orden de captura en su contra Por los delitos de homicidio agravado Homicidio en grado de tentativa, fabricación, tráfico y porte de armas Y presentó una serie de pruebas y testimonios que lo vinculaban al homicidio del menor de 8 años Al ser presentado ante las autoridades se conoció que este sujeto Registra cuatro anotaciones por el delito de porte ilegal de armas Tres por porte de estupefacientes, una por lesiones personales y hurto A esta hora en las instalaciones del centro de servicio se lleva a cabo Las audiencias respectivas de legalización de captura y formulación e imputación de cargos Contra el presunto responsable de la muerte del menor de 8 años, Endri Prada de la Rosa Bien Lilia, ahí veíamos la información judicial Hacemos pausa y en breve retornamos con mucho más aquí en las noticias Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias Los que te aman quieren que la última decisión que tomes cuando viajes sea la mejor No la última, que no sea la última vez Respeta los límites de velocidad Salvemos vidas en la vía Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias Continuamos con más información aquí en las noticias En las últimas horas fue capturado en el sur de Bolívar un hombre señalado de ser el responsable de prenderle fuego a una humilde vivienda de bareque donde se encontraba una mujer embarazada con sus tres hijos El capturado de 50 años de edad fue judicializado y enviado a la cárcel por el delito de tentativa de homicidio Este hombre identificado como Yolis Carpio Torresilla de 50 años de edad era buscado por las autoridades señalado de ser el responsable de incendiar una vivienda de bareque donde dormía una mujer embarazada en compañía de sus tres pequeños hijos El hombre en estado de alicoramiento y bastante ofuscado pues solamente llega al sitio y prende candela a la vivienda humilde de esta señora El hecho que se registró en zona rural del municipio de San Fernando Bolívar por fortuna no dejó víctimas pero el fuego consumió la totalidad de la humilde vivienda Los familiares y una hermana de ellas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba cometiendo este sujeto y lograron tumbar la puerta de la casita de bareque y rescatar a la señora con sus tres hijos menores de edad El capturado exprimo de la mujer según las primeras indagaciones fue un hecho de venganza porque ella se negó a bailar con él durante una fiesta familiar de fin de año JJ Verben, las noticias, un compromiso con la verdad Lanzan granada contra una residencia en Santa Marta, una mujer y su hija se salvaron de morir puesto que el artefacto no explotó, un sospechoso fue capturado Lanzan granada contra una transportadora de carga pesada en un barrio residencial de Santa Marta Una mujer y su hija se salvaron de morir puesto que el artefacto no explotó Una persona que estaba extorsionando a un transportador, derrumpe en su sitio de trabajo y le lanzó una granada con tal suerte que no detonó la granada Las autoridades reportaron la captura de un sospechoso La comunidad inmediatamente pensando que era como un atraco normal lo captura, nos damos cuenta que al interior del establecimiento habían arrojado la granada pues el delito se transforma y se cambia y muy seguramente la imputación de cargo ya es por terrorismo Y esa es toda la información del departamento del Magdalena en Santa Marta, la bahía más linda de América Junior Beltrán Rodríguez, las noticias un compromiso con la verdad Ya viene Jason Barandica con toda la actualidad desde la sala de redacción, hola Jason Muy buenas noches y en noticia de última hora la fiscalía confirmó que no existieron irregularidades en el contrato de navegabilidad del río Magdalena El fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que no se hallaron evidencias relacionadas con los sobornos de Odebrecht en el contrato para la recuperación de navegabilidad del río Magdalena Con esta información me despido, sigan ustedes en estudio Protesta de comunidades indígenas mantienen paralizada la exportación de carbón mineral en la Alta Guajira Aquí está el informe en las noticias Millonarias pérdidas económicas dejan el bloqueo que comunidades indígenas realizan a la entrada a Puerto Bolívar muelle de carga de la empresa Cerrejón en la Alta Guajira Habitantes de la comunidad Guayú de Medialuna se tomaron la línea férrea e impiden la importación del mineral Tienen una buena amistad con la gente y que tengan oportunidad al trabajo que ellos tienen en la empresa Tienen que tener un apoyo de la comunidad o de la empresa Eso es lo que queremos nosotros, no queremos ni problemas, peleas con la empresa, nada, si no es muy bien Por su parte en un comunicado de prensa Cerrejón manifiesta su voluntad e interés de mantener un diálogo abierto con los líderes de la protesta La información desde Riva Chaco, Yuri Reales, Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad Y después de estar paralizadas desde hace tres meses las obras de la doble calzada Cincelejo Tolubiejo, hoy por fin se reanudaron La construcción de la doble calzada que comunica Cincelejo con el Golfo de Morrosquillo se retomó de nuevo luego de haber sido suspendida en octubre del año pasado por orden de la Corte Constitucional por falta de consulta previa con indígenas de la zona que se oponen a la misma Al no poderse pues ya hoy estamos con el apoyo de todas las autoridades reiniciando las labores constructivas en el tramo La idea es poder entregar estas obras El consorcio encargado realizará las obras en los puntos que no se incluyen en la sentencia de la Corte Y siempre respetando el fallo o la sentencia de la Corte Constitucional en el sentido de no intervenir el tramo del PR 1 más 350 al 1 más 500 tal como lo ordenó la sentencia El principal objetivo de la concesión es garantizar la finalización de este proyecto vial que conecta a las ciudades de Montería y Cincelejo En Sucre, Jorge Romero Montiel, las noticias, un compromiso con la verdad Lili, es información que nos llega directamente desde Sucre Así es, ya viene la actualidad deportiva aquí en las noticias de las 6.30 Las emociones del fútbol juvenil nacional regresan a Barranquilla con la versión número 19 del torneo Acefal que inicia este sábado 7 de enero en el Polideportivo de la Universidad Autónoma del Caribe Más de 2.400 jóvenes de todo el país, representados en 78 escuelas de 14 departamentos y 4 categorías participarán de este torneo que año tras año se ha convertido en un referente a nivel nacional Nosotros aprovechamos este espacio para que el aporte de la mejora del tejido social teniendo como pretexto un balón de fútbol el chico tenga unos mejores comportamientos sociales, personales, académicos y que las familias vean en nosotros una ayuda grandísima Y es que este evento ha servido como plataforma a estrellas colombianas que hoy brillan en el fútbol internacional No ha habido versión en donde no aparezca el diferente el James Rodríguez, el Juan Guillermo Cuadrado, el Luis Fernando Muriel el Freddy Montero, Pipe Pardo, Guillermo Celis un sinnúmero de chicos que año tras año pasan por los equipos profesionales se potencializan y luego van al fútbol internacional Este año por adecuaciones en los escenarios deportivos de Barranquilla Acefal tendrá actividad en las canchas de las Universidades San Martín y Autónoma así como en los municipios de Santo Tomás y Puerto Colombia El colombiano James Rodríguez es el tema obligado en la prensa española después de la destacada actuación ante el Sevilla por Copa del Rey donde notó doblete El volante que fue titular ante la ausencia de CR7 y Gareth Bale inició el 2017 con pie derecho y aseguró que año nuevo, vida nueva se queda en el Real Madrid en donde espera seguir con la confianza del entrenador Zinedine Zidane El volante Michael Ortega regresa al fútbol colombiano El atlanticense se convirtió en el nuevo fichaje del 11 Caldas para la temporada del 2017 El jugador de Palmar de Varela espera recuperar el nivel que lo caracterizó en sus inicios y tener continuidad en el blanco blanco El tenista colombiano Alejandro Falla llegó a la semifinal del abierto de Noumea en Nueva Caledonia al derrotar al francés Tristan Lamín con parciales de 6-4-6-3 en un partido que duró una hora y 20 minutos Falla ya fue campeón de este torneo en 2014 y finalista en 2016 Ahí estaba la actualidad deportiva aquí en las noticias de Telecaribe Sí, Lili, ya viene la actualidad del entretenimiento Se prende la fiesta del Caimán Cienaguero evento que da inicio al carnaval aquí en el Caribe colombiano Soy la reina infantil del Caimán y Carnaval 2017 Represento a los niños cienagueros Espero que me apoyen en estas festividades para que este año sean una de las mejores Espero contar con su apoyo, especialmente la de los niños El magno evento tendrá su celebración desde el 18 hasta el 21 de enero momento que dará espacio a los cienagueros para recordar su tradición y cultura representada en el Caimán de Tomasita Desde el 18 al 21 de enero nos acompañen en la que es nuestra principal fiesta nuestra principal muestra cultural el Festival del Caimán Cienaguero Vengan todos que aquí los esperamos con el calor de los culozungos Un abrazo Desde Ciénaga, cubriendo el evento de las festividades carnavaleras del Caimán Cienaguero con la cámara de Carlos Beltrán, Pablo Palma Las noticias, un compromiso con la verdad Lo que se esperaba que fuera un momento especial terminó siendo uno desagradable Cuando un hombre que planeó con exactitud cada detalle para pedirle la mano a su novia no pensó que el instante se convirtiera en una anécdota En pleno plan romántico en un parque en Estados Unidos la pareja robó la atención de todos sus visitantes con un romántico momento donde el joven propuso matrimonio a su pareja y no terminó como se esperaba La mujer sin duda al aceptarla atacaron los nervios y la emoción tanto que a la hora de colocarse el anillo lo dejó caer en la cascada donde se encontraban viviendo el momento En un video quedó grabado y aunque no dejan ver el final de la historia esta pareja tendrá una anécdota para contar y letal en la noticia es un compromiso con la verdad La actual señorita Colombia Andrea Tobar está siendo víctima de estafas Según se dice están creando perfiles falsos usando su nombre que hacen creer a la gente que ya está recogiendo fondos para ayudar a las personas del Chocó En su cuenta de Instagram aseguró que hay unos estafadores usando su nombre para robar a las personas En la imagen la reina nacional escribió Ningún país se puede desarrollar realmente hasta que sus ciudadanos sean educados Esto ya es una falta de respeto para todos los concursos No deben ser espacios rodeados de este tipo de actos maldadosos ni de odios ni de rencores Pidió disculpas a los que donaron de buena fe pero esto no es una cuenta oficial Y letal en la noticia es un compromiso con la verdad Ahí está la información del entretenimiento y así llegamos al fin de esta emisión Qué terrible dejar caer el anillo en esa cascada Hasta aquí las noticias Recuerden que tenemos cita mañana puntuales como siempre 6 y 30 a 7 de la noche Los esperamos ¡Suscríbete al canal!